Graciela Chipana Yamoca, o Chelita, como le dicen sus compañeras de trabajo, nació el 18 de diciembre de 1949 en Guamanga, Ayacucho, en el seno de la numerosa familia, compuesta por Doña Delia Ayamoca y Don Dionisio Chipana. Desde muy joven, sintió gran vocación de servicio, es así que decidió ingresar a la Universidad San Cristóbal para convertirse en asistenta social. En la misma universidad, fue asistente de cátedra y jefa de prácticas. En 1971, terminó la carrera y fue contratada como docente en la Universidad Víctor Andrés Belaunde de Ayacucho. Años más tarde, ya en Lima, trabajó en la fábrica de confecciones Milton, en Jesús María. En 1974, empezó a trabajar en el Centro de Salud Chacra Colorada, en Girón Napo, Breña. Meses más tarde, llegó a nuestra institución y aquí se quedó por 44 años. En 1994, durante la gestión de la doctora Virginia Bafigo, asumió la Jefatura de Servicio Social, destacando por su dedicación al trabajo, exigencia y tolerancia. Permaneció en este cargo cerca de 10 años. Es considerada excelente persona y profesional por sus compañeras de trabajo, quienes resaltan en ella valores como el respeto, la paciencia, la alegría, el amor infinito por sus tres hijas y cinco nietos, y no podemos dejar de mencionar sus habilidades deportivas como armadora en el equipo de volei. Gracias, Chelita, por ser ejemplo de identificación, amor al prójimo y por toda una vida dedicada a los niños y adolescentes del Perú.